Señores, ¿va a bailar María del Cerro y Nicolás de Yalba? ¡Uy, música trulalá! ¡Vamos todavía con el cuartito! ¡Música maíz, pero vamos! ¡Vamos! Hay algo en el que me descontrola y que me vuelve loco Sin darme cuenta me hecha otra persona y ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo y que por más perfecta Que me provocan, me celan, me engañan y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turco y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su piel de seca Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida Que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás Y no sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no esté cerca mío Ni todas las cosas van a ir Bueno ¡Venga! ¡Eso! ¡Señores María del Cerro, excelente! Con Nicolás Villalba, con Egalguenís El Trulalón, cuartetazo ¡Vamos!